Antes de saber lo que Santiago nos dice aquí, someteo pues a Dios. A veces nosotros somos buenos, aleluya yendo a la congregación. Somos buenos cantando cánticos, cantando salmos, pero no somos buenos sometiéndonos a lo que es la voluntad de Dios. Sometiéndonos a lo que es el principio de Dios para nuestra vida. Y algo tengo en claro, que someterse a Dios no es algo fácil para el hombre. Es algo que traerá persecución, es algo que va a atraer adversidades, es algo que va a confrontarte de tal manera que vas a querer salir corriendo. Pero la Biblia nos enseña acá en el capítulo 4 del libro de Santiago a la altura del verso 7. Que de la única manera, de la única forma que nosotros podemos vencer la tentación, es si nos sometemos a Dios. Ahora es la hora, un consejo, un mensaje, con Miguel Verana, antes de caer la noche. Dios le bendiga, que la paz y la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes hoy y siempre. Para mí es más que un honor, es un placer llegar a tu vida y a tu casa con esta nueva serie, La Tentación. Sé que la serie de hijos y padres fue una serie que nos bendijo y transformó nuestras vidas con la enseñanza, la cual el Dios del cielo nos pudo traer. Y sé que esta serie también será de grata bendición para ti y para los tuyos de una forma en especial. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al libro de Santiago, capítulo 4, a la altura del verso 7. Ahí está lo que Dios realmente nos quiere impartir en el primer tema de esta nuestra serie. Y vamos a leer bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice así mismo las Escrituras, Santiago 4, verso 7. Someteo pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Quiero leer el verso 8. Acercao a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiao la mano y vosotros, los de doble ánimo, purificao vuestro corazón. Es sorprendente lo que podemos analizar en esta escritura que aparece acá. El apóstol Pablo, el apóstol... Dios le bendiga, familia, que la paz y la gracia del Señor sea contigo y los tuyos hoy y siempre. Bienvenido a una nueva serie, La Tentación. Como siempre, su hermano Miguel Peralta en este espacio antes de caer la noche. Y sé que esta serie te va a bendecir y transformará tu vida. Vamos a ir al libro de Santiago, su capítulo 4, verso 7 en adelante. Por favor. Dice así las Escrituras, Santiago 4, verso 7. Someteo pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercao a Dios y él se acercará a vosotros, verso 8. Pecadores, limpio a la mano y vosotros, los de doble ánimo, purificao vuestro corazón. Es sorprendente lo que aparece en este pasaje. Nuestro primer capítulo de esta serie, La Tentación. El apóstol Santiago comienza hablando lo siguiente. Dice, someteo pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y quiero tocar dos puntos muy importantes para poder resistir o persistir o sobrevivir en la tentación. A veces muchos de nosotros estamos mediante a la tentación o estamos en la tentación, pero no sabemos cómo escapar, no sabemos cómo sobrevivir a esta tentación que nos agobia, a esta tentación que nos oprime como creyente o como hijos del Señor. Algo si estoy consciente y estoy seguro. Todos seremos tentados. Todos entraremos bajo la tentación. Todos entraremos en un proceso, alabados sea el Señor, donde nos vamos a ver atraídos por cosas que nos gustan, por cosas que son de nuestro deseo y de nuestros anhelos. La pregunta sería, hermano Miguel, si yo estoy operando bajo esta situación, que quiero crecer espiritualmente, quiero avanzar, quiero llegar, quiero alcanzar eso que Dios determinó para mi vida, eso que Dios determinó para mi casa, pero no puedo llegar. Cada vez que intento levantarme, eso que me, en eso que soy débil, en eso que no puedo avanzar, me aprieta y no me deja llegar a esa palabra profética que Dios me dio a través de profeta, a través de sueño o a través de visión. Aquí en este pasaje está claro y preciso lo que Dios no habla. ¿Y qué dicen las escrituras acerca de esto? Someteo pues a Dios. Lo primero que quiero enfatizar es acerca de la obediencia. Si nosotros no nos sometemos a Dios, a sus principios, a su palabra, a su verdad, a sus enseñanzas, nosotros no podemos vencer la tentación. Y hoy en día tenemos personas que son tentadas, pero que son desobedientes también. La palabra nos enseña que los escribas y los fariseos se acercaban a Jesús buscando cómo tentarle. Le dijeron, Señor, ¿cuáles son los mandamientos? Y Jesús dijo claramente, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí se cumplen estos mandamientos, le dijo el Señor a estos fariseos, a esos escribas. Y es importante saber lo que Santiago nos dice aquí, someteo pues a Dios. A veces nosotros somos buenos, aleluya, yendo a la congregación, somos buenos cantando cánticos, cantando salmos, pero no somos buenos sometiéndonos a lo que es la voluntad de Dios, sometiéndonos a lo que es el principio de Dios para nuestras vidas. Y algo tengo en claro, que someterse a Dios no es algo fácil para el hombre, es algo que traerá persecución, es algo que va a atraer adversidades, es algo que va a confrontarte de tal manera que vas a querer salir corriendo. Pero la Biblia nos enseña acá, en el capítulo 4 del libro de Santiago, a la altura del verso 7, que de la única manera, de la única forma que nosotros podemos vencer la tentación, es si nos sometemos a Dios. Si nos sometemos a Dios, nos volvemos un roble, nos volvemos incorruptibles, nos volvemos fuertes, nos volvemos capaces de enfrentar ese diablo, capaces de enfrentar esa dificultad, capaces de enfrentar esas debilidades que nos agobia. Recuerda, somos seres humanos, habitamos en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo que fue diseñado, al día paragloya y honra del Señor, pero que se ha inclinado a cosas malas, a cosas engañosas. Recuerda, recuerda que la palabra es clara y precisa. ¿Qué nos dice la palabra? Que la luz vino al mundo, aleluya, pero el mundo amó más la tiniebla que a la misma luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Desde el principio, la carne se ha inclinado a la amaldad. Desde el principio, la carne se ha inclinado a cosas que no son del agrado del Señor. Y sé que tú que estás ahí, quieres crecer, quieres expandir tu ministerio, quieres expandir tu llamado, pero no sabes cómo hacerlo. Vengo a decirte, si te sometes a Dios, si te sometes a su palabra, si te sometes a su verdad, si te sometes a su principio, si te sometes a su mandamiento, a su doctrina, a su ley, es ahí donde podrás vencer la tentación. El someterse a Dios es como un escudo delante de la tentación. El someterse a Dios es como almamento para tu poder vencer esas dificultades, esos que te quiere agobiar físicamente y mentalmente. Y estoy hablando con alguien que mentalmente se siente cautivo, mentalmente se siente oprimido. Mira, vengo a decirte que si la tentación, eso que te gusta, eso que te anhela, eso que deseas, eso que amas, está agobiándote de tal manera que no sabes cómo crecer. Aleluya, no sabes cómo expandir tu ministerio, tienes que comenzar a someterte. Someterte a Dios traerá avivamiento, someterte a Dios traerá riqueza, someterte a Dios traerá proeza. Tenemos una generación que quiere ver avivamiento, pero no tiene sometimiento. Tenemos una generación que quiere ver gloria, pero no tiene sometimiento. Tenemos una generación que quiere ver manifestaciones, pero no hay sometimiento. Tenemos una generación que quiere que la gloria camine con él, las señales caminen con él, pero son rebeldes, alabado sea el Señor. No se someten a nadie, no se someten ni a sus líderes, no se someten. Alabado sea el Señor. Y algo usted tendrá consciente, usted no puede ver a Dios. Alabado sea el Señor físicamente, usted lo siente por la manifestación del mismo Espíritu. Pues usted tiene que someterse, dice la palabra, a toda autoridad. A toda autoridad terrenal es que es puesta por Dios aquí en la tierra. Por ende, los pastores, los diáconos, los levistas, los salmistas, todo el que gobierna o todo el que ejerce algo en el cuerpo de Cristo es una autoridad puesta por Dios. Por eso dice la palabra, someteo, dice Santiago a Dios. Y si sometemos a Dios, tendremos la capacidad de resistir al diablo. Y cuando nosotros resistamos al diablo, oh Catolia Mazanda. ¡Gracias! Y silegal. ¡Gracias! 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 Gracias.